Música Muy buenas a todos chavales Aquí Kav comentando Y bueno, como veis Nada de competitivo Os explico por qué Y es básicamente pues porque En esta partida no hemos jugado mucho El equipo Hemos estado haciendo otras cosas más importantes Que es como ver la existencia Estalán que hay ahora Que es la Vega Land Party Mira que mapa me ha tocado, me voy a salir ahora mismo No lo soporto este mapa Un mapa gigantesco Y que no sirve para nada Y lo único que hace es cabrear mi cabrear mi No voy a cabrear, en un vídeo Bueno Y bueno, como se va diciendo Pues confirmamos que X6 vamos a ir a A la Vega Land Party Ahora esperad un poquito Que busquen Ahora Y bueno, vamos a asistir X610 a la Vega Land Party Con Borja Adicto Epico y yo Y bueno pues A partir de ahora Pues subiré Todas las partidas de entrenamiento Que hagamos de la Post-Lag Bueno, este mapa es un poco cacarrutia Pero bueno Un poquito mejor que el otro Y bueno, nada Deciros también que Si me veis manquear un poco Los que lo sepáis Me acabo de comprar el Skull O sea que voy a manquear un poco Ya lo voy a anunciando Me tengo a acostumbrar Y es bastante raro Que partidita me meto Me meten a mi las mejores partidas Como veis En las que ya están casi acabadas Yo flipo, macho A ver esta Joder Que pesa la gente A ver si me meto una buena Y como ya os he dicho Pues la LAN es el El 10 Creo que empieza La El torneo de Call of Duty O sea que Estaros muy atentos Voy a hacer un montón de vídeos Con cámara y demás A ver si se ven bien Porque los últimos que he grabado Con mi cámara No sé qué le pasa Que se ven fatal No entiendo por qué Y eso pues Voy a Voy a grabar muchos vídeos allí Y bueno Lo que estaba comentando Que ahora Vamos a empezar a entrenar A saco el equipo Ya que tenemos la LAN Echa Y bueno Queremos hacer el mejor papel posible Una Un apunte o detalle Así por esto Es que no vamos a ir con camisetas Por ejemplo a la LAN Todavía no están hechas No sé de problema Pero bueno No están hechas Y Vamos a ir de calle De pura calle O sea que nada Como ya os he dicho Es el 10 Van a ir muchos equipos Bastantes Creo que voy a ir a 10 11 equipos A lo mejor Por ahí anda la cosa Y bueno Pues nada A ver qué tal se da la cosa Es una de las primeras LANs Es una de las primeras LANs Por decir así LANs LANs Españolas Porque la Final K No era una LAN Era un Como un evento De 8 equipos No había ni loser bracket No había nada Por lo que yo creo que va a ser Por favor Vengan a votar bien Los mapas Uy Pero al final No voy a sacar Ningún gameplay Un nuevo Madmo Madre mía Vamos coño Entrar gente Como os estoy diciendo Pues nada Va a ser Prácticamente la primera LAN Donde se va a demostrar ahí La potencia De cada equipo Joder Bien Ahora Bueno pues me voy a poner un Todos contra todos Porque veo que Explico macho La mierda Juego este Bueno y como os estoy diciendo Pues nada Va a ser la primera LAN Por así llamarla Española Y Y nada He estado probando el Scoop Y la verdad es que Me ha gustado La partida Bien Va Me está gustando bastante Pero es muy difícil Acostumbrarse Porque lo de las palanquitas De detrás Aunque parezca que no Pues Me cuesta bastante Acostumbrarse Ahí está la palanquita De saltar Me estoy acostumbrando Más o menos ya Poco a poco Pero al principio Madre mía Yo digo No me ha gustado Sufrir la vida Este gato Lo de las palanquitas Lo de las palanquitas La reacción de cuchillo y de saltar es muchísimo más rápida que el mando porque tiene las paletas atrás y como estás al lado de las paletas, pues, viene muy bien. Así que yo. O sea, como les estoy viendo, va muy bien esto mando a la coste. El de la MLG, bueno, yo, como sabéis, me hacía en pieza y ahí montada, por Dios. Como sabéis, pues, yo tenía el sponsor ese que era Mazzcat y, bueno, pues, tenía que hablar bien del mando de la MLG, pero, uff, ya la que ha liado esto. Como veis, hay veces que no, no sé, no apunto bien. Mira, ahí no a cuchillo porque me cuesta con las paletas estas nuevas. Bueno, no sé, a ver, seguramente, pero me cuesta un poquito bastante. Y como veis ahí, el tío ese que no sé qué cojones hace toda la partida ahí metido. Salte ya de ahí, coño. Pesado, que eres un pesado. Vale, saliós. Nada, nada, nada. Oye, la gente aquí con la PP90 no caga, eh. Joder. Están todos con PP90. ¿Qué es el pueblo con PP90 o qué? ¿Qué es el pueblo con PP90 o qué? Venga, ya pa'l suelo. ¿Hay quien más por aquí? Ahí está. Ahí se la pego. Y este... ¡Hostia! Me cae el Predator, ¿cómo no, señores? Predator, ya. Demasiado tiempo ya. Como veis, no sé ni qué habilidades son las clases. Ahí, como veis, saltando a la paletilla de atrás. Es lo que estoy diciendo. Está muy bien el mando cuando nos acostumbré. Sé qué hace ahí, por Dios. Pero es que por esto no juego públicas, señores. Por esto no juego públicas. Por esto no juego públicas. Por esto, por esto. Al fuego, al fuego, también. Y bueno, pues... Con unas ganas tremendas de ir a las laner. Me metís más. ¡Uy! No mueres. Me he metido aquí una partida empezada. ¡Uy! ¡Qué lag! ¡Uy! 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 Que es lo que estaba diciendo, que me ponen de los putos nervios a las públicas más, que es increíble, pa'l suelo, coño. Tengo unas ganas tremendas de laner, pero... tremendas. Pero estela, estela, sigue, 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 sigue el lag. No sé quién cojones era el hall, no sé si es un puto moroco o yo qué cojones que es. Un africano del Saharián, el Saharamaficar. Pero bueno, como veis, el post, pues no... Joder, por detrás. Si no es el post, es por detrás. Qué asco me dan las públicas, señores, por favor. ¡Oh, son horribles! Y bueno, chavales, esto ha sido todo. Solo quería hacer así una especie de resumen de que vamos a asistir a esta lag que viene el 10 de agosto. Que es la Vega Land Party. No os fijéis mucho en el gameplay porque las públicas es que me ponen de los nervios. Encima estaba empezada. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis sobre la Vega Land Party o la lag que vamos a asistir... Me la ponéis aquí en los comentarios y la contesto con tranquilidad. Esto ha sido todo, señores. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.